amigos de bella al instante hoy vamos a hablar sobre los cortes que vamos a trabajar en este 2020 vienen cortes tipo low cortes que nos den líneas en la parte del perímetro del cabello son cortes que nos hacen dar volumen pero a la vez son cortes que necesitamos desgastarlos un poco que no se vean líneas fuertes sino que se vean desgastadas también vamos a trabajar flequillos un poco irregulares que nos den un marco en la cara que nos resalten las facciones también un poco irregulares se trabajan un poco más largos en los externos y acompañado de estos cortes lo son cortes muy frescos son cortes que ayudan a resaltar un poco la belleza natural de nuestras mujeres latinas viene a anclado a temas de color en cuanto a balayage a tendencias de contouring a tendencias de baby light van de la mano va todo de la mano va con tonos un poco cálidos de pronto colores que no sean tan fuertes que también ayuden a que el cabello se vea más saludable y que nos dé un poco de frescura en los rostros básicamente es lo que se está viendo para esta temporada bueno amigos de bella el instante mi nombre es juan montes me encuentran en instagram como juan montes estilista trabajo en bogotá hoy estuvimos hablando de los cortes que vamos a trabajar en este 2020 de los colores de las técnicas un saludo y visítenos en nuestra página